Son preguntas rudas. Esas preguntas no se hacen. Ay, no. Ay, obviamente Pokémon. Vale si es la Shakira antes de que fuera güera. Sí, entonces Shakira pies descalzos o talía Shakira de pies descalzos. Ah, Sailor Moon, porque hay nuevos y también trata con transformaciones. LGBTT y QA, dos S y un más. Mientras más letras, mejor. Smash. Prefiero Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Siempre soy más fan de los androides. Protege a los seres vivos, pero uso dispositivos con iOS. Gabriel García Márquez. Mi voto sería con RuPaul. Evidentemente roja. Necesitamos picar para hacer Kirk. Mi voto sería con picar. Me gusta más lo que representa esta idea de libertad de Superman. Así que mi voto sería por ahí. Son preguntas difíciles, güey.